¡Gol! Deportivo ¡Gol! ¡Gol! Deportivo Cuenca, Cuenca, Deportivo Cuenca Esa es la banda brava, la banda puta El que nos hace el cigüe Y dale, y dale, y dale Cuenca dale Y dale, y dale, y dale Cuenca dale Que nadie esté callado, que nadie esté sentado Salta y grita, hey, por el equipo colorado Que nadie esté callado, que nadie esté sentado Salta y grita, hey, por el equipo colorado Cuenca, Deportivo Cuenca Cuenca, Deportivo Cuenca Cuenca, Deportivo Cuenca Cuenca, Deportivo Cuenca 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 Cuenca